Los tucanes y el tracón, conequitas de Playboy, saben que a todo le adoro Y pa' pasar un buen rato le caigo a los Emiratos En tu país soy bienvenido, paisajes paradisíacos Y mi compadre me borro, somos bienes camaradas Y pa' las peleas de vos, justo ni dejas de barra Y así nos fuimos y nos seguimos Y así nomás compadre, y esto es puro destino La nueva que va, y esto que sigue Y llegó el combo hoy compadre, comando Y el nuevo combo hoy compadre, comando Y el nuevo combo hoy compadre Todo se desembajó El señor de la milicia Y va de otro señor La urgencia fue la llamada Y esto fue lo que pasó Y lo que pasó Y esto fue lo que pasó Y esto fue lo que pasó Tengo miedo debajo, al señor va disfrutando, no déjame de error. Llego Ismael, y mientras se baja Manuel, un poco de macho quieto, río por dos, grande y negro, andando a su lado el terreno, y la junta comenzó. Fanta, anda y macho, un teléfono encargado, todos bien estructurados, centro que lleno de macho. Al señor va disfrutando, no déjame de error. Y que suene la acordeada, mi compadre, que dice... Y que suene la novedad, compadre, y fíjese, si era nuevo, compadre. Fanta, anda y macho, un teléfono encargado, no déjame de error. Fanta, anda y macho, un teléfono encargado, no déjame de error. Fanta, anda y macho, un teléfono encargado, no déjame de error. Fanta, anda y macho, un teléfono encargado, no déjame de error. Fanta, anda y macho, un teléfono encargado, no déjame de error. Fanta, anda y macho, un teléfono encargado, no déjame de error. Que anda suelto un amante